Bienvenidos a otro nuevo podcast, el tercero de la serie de profesionales del sector del ciclismo. En este caso traigo dos invitados muy especiales. Vamos a tratar sobre tiendas de nueva generación, un concepto un poquito diferente a esas tiendas tradicionales que vimos en el primer podcast y hemos tenido la suerte de traer en este caso a dos personas que son de dos tiendas diferentes y además que no son de Madrid como hemos tenido en los anteriores podcasts. Bueno, tenemos a Manu de Dog Days, que muchos lo conoceréis, y también a Lucas de 512 de Barcelona. Bueno chicos, un placer teneros por aquí. Muchas gracias por venir, por dedicarme un ratito. Bueno, vamos a empezar. Lo primero porque hay mucha gente que puede que o no lo sepa, no lo conozca. Bueno, quiero que vosotros me deis de manera independiente cuál es vuestra definición, ¿no? ¿Cómo os definiríais como tienda en este caso? ¿O qué os diferencia un poco de tiendas un poquito más tradicionales? No sé si, Lucas, ¿quieres empezar tú? Sí, sí, gracias. Bueno, primero de todo, todo lo que voy a explicar creo que es nuestra opinión y lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido durante estos dos años y medio, vamos para el tercer año ya. Es una aventura, un proyecto y mira, estamos muy contentos. Entonces, a mí me gusta mucho el término de tienda de nueva generación porque se suelen dar otros adjetivos, se suele calificar de otras maneras y creo que nueva generación encaja muy bien porque no es ni peyorativo, ni mejor que nadie, ni peor que nadie, simplemente que es más reciente y creo que va por ahí. Entonces, creo que nuestro tipo de tienda es algo o empieza con la finalidad de diferenciarse de lo que había, es decir, de las tiendas tradicionales y de las grandes tiendas. Y desde mi punto de vista creo que lo podemos enfocar desde tres cosas sencillas. Uno, tenemos muy en cuenta, es decir, la tienda de ciclistas sigue siendo una tienda de bicicletas y sigue siendo una bike store, sigue siendo exactamente lo mismo, pero nos diferenciamos en, sobre todo, un enfoque estético muy importante. Vendemos marcas muy nuevas o marcas nuevas, relativamente nuevas en el sector y creo que también hacemos mucho esfuerzo, mucho enfoque, mucho énfasis en tema de todas las redes sociales. Creo que ahí son las diferencias con los otros dos conceptos de tienda que es tienda clásica, tradicional y la gran tienda. Y grandes tiendas. Tú, Manu, ¿cómo lo definirías, un poco, tu concepto? Sí, o sea, nosotros ya llevamos dos años y la verdad que, bueno, aunque no nos llegamos a definir como tienda, no vemos el proyecto de Dog Days como únicamente tienda de bicis, sino que nosotros empezamos organizando viajes y experiencias y entonces un poco yo creo que lo que más nos diferencia de esta pata que puede ser la tienda de bicis, que es para lo que estamos hoy aquí, es justamente pues la experiencia, ¿no? Que intentamos que, pues ya solo el hecho de que entrar a la tienda o interactuar con el mecánico, pues que sea un poco ya una experiencia así, ¿no? Que creo que a lo mejor por las tiendas más tradicionales, pues se había perdido ese este de que entras en una tienda y te llama la atención, ¿no? Porque, bueno, pues hay un poco más de material más amontonado, el producto no está a lo mejor en una disposición en la que llame tanto la atención. Entonces yo creo que al final, como decía Lucas, ¿no? Que le damos un poco más de importancia por un lado a lo que es la estética, pero que al final el concepto de tienda de bicis, pues oye, vendemos bicis, reparamos bicis y asesoramos en material a los clientes, eso obviamente no cambia. Y también a lo mejor incluiría, pues al que le estamos dando mucha importancia, pues al tema de eventos, de comunidad, que, bueno, pues tanto los eventos dentro de la tienda, como puede ser una charla o a los eventos fuera, como puede ser, pues a nivel de viajes o a nivel de salida, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que cambia. Justo, justo. Yo creo que aquí los dos habéis hablado de dos cosas que me parecen interesantes, que es también esa parte de esos servicios extra, ¿no? Es algo que quería yo meter a lo largo de la conversación, que es un poco el, o sea, qué extra, por así decirlo, podéis decir que vosotros metéis en vuestras tiendas. Yo creo que en este caso, Manu, tú has mencionado, te voy a hacer un poco, o sea, me voy a dirigir un poco a ti, esa parte de los viajes, ¿no? O sea, que igual ese concepto de tienda tradicional, sí que está un poco más unida, por así decirlo, a crear un club, por ejemplo, tener un club y hacer sus salidas de fin de semana, que ha sido algo que es muy, muy tradicional. Pero es cierto que si nos fijamos mucho en vuestras redes sociales y en vuestra página web y demás, hacéis eventos un poco más allá. Entonces, aparte, bueno, cuéntame un poquito cómo son esos eventos también y qué servicio extra aportáis, aparte de lo que es mecánica y vender bicis, ¿no? Que como tú bien has dicho. Sí, bueno, al final yo creo que es la respuesta que damos nosotros a este problema, ¿no? Que tanto hablamos las tiendas de bicis del online, los descuentos, ¿no? Pues dices, oye, tengo dos opciones, quedarme dentro de la tienda, esperar a que venga el cliente o proponerle, ¿no? Yo creo que las tiendas de bicis, la suerte que tenemos, pues eso, que podemos proponer eventos, tenemos el servicio de taller, que es un flujo continuo de gente que no se puede, la mayoría de gente no puede arreglar las bicis o no sabe arreglar. Entonces, pues tenemos esa suerte que podemos proponer cosas y es nuestra respuesta natural, yo creo, a todas esas plataformas online que venden y que, oye, en 24 horas tienes el producto en casa. Entonces, al final, pues como te decía, nosotros dijimos, oye, entramos hace dos años sabiendo ya que existía el online. Es decir, yo sería un poco hipócrita por mi parte hablar de Deporvilas o de Vikings cuando nos metimos en esto hace dos años y ya sabíamos que existía. Entonces, dijimos, oye, ¿cómo podemos montar algo en un espacio físico a nivel de una tienda más pequeña y boutique que dé respuesta también a mucha gente? Pues, oye, proponiendo eventos y actividades. Desde mi punto de vista, yo no creo que sea tanto el evento porque desde toda la vida todos los clubes ciclistas han hecho el típico viaje de una semana a Mallorca o muchas tiendas han hecho tres días en cualquier destino súper chulo y los clubes se lo van a pasar bien o otras tiendas más pequeñas. Yo, por ejemplo, Tontés hace unos viajes espectaculares. Hay tiendas que hacen unos viajes y después puedes hacerlo que lo que decía. Yo creo que es un más importante tema. Ya no solo el servicio o el producto del viaje en sí, es más el cómo enfocarlo. Hacéis unos vídeos espectaculares, hacéis unos montajes súper chulos, como veis chicos, chicas, que no es el típico perfil de señor de entre 40 y 50, de grupeta o de club ciclista, etc. Sí, como que ha visto más por el toque estético o por el toque de redes sociales, de contenido, de difundir, que no el viaje en sí o el destino. Y luego, sobre todo, yo creo que también nos han servido para, y ahí es donde yo a lo mejor destaco también mucho los viajes, para las colaboraciones con marcas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando entramos en este sector, que entramos dos chavales que no teníamos ni idea del sector de la bici, o sea, de lo que era el sector de tiendas de bici, la poca conexión que hay entre marcas y retailers. Es decir, estaba completamente desconectado y al final eran Excel para arriba y para abajo. Y oye, nosotros decíamos, ¿qué pasa? Y nos ha servido para que, oye, marcas grandes y tal se fijen en nosotros y digan, oye, yo quiero ser parte de este viaje. Claro, porque al final es, bueno, en todos los eventos, en este caso que yo también organizo algún viaje y demás con los chicos de Ciclismo y Rendimiento, bueno, pues siempre la colaboración de marcas es importante a la hora de darle visibilidad, ¿no? De darle un poco de caché a esos viajes. Entonces, bueno, es súper importante. Y como tú has dicho, esa conexión entre marcas, o sea, aquí vamos a ver un poquito vosotros, lo que decía antes también Lucas, el tipo de marcas que tenéis. Es decir, ¿con qué criterio elegís las marcas para poder entrar un poco en vuestras tiendas? Esto es difícil. Yo creo que todo esto viene también dado un poco por el tipo de negocio. Nosotros, viendo qué tipo de negocio era el idóneo para lo que podíamos desarrollar, lo que queríamos desarrollar, tú tienes que ceñir a una serie de marcas, una serie de marcas tipo, y qué sé. Suelen ser marcas más pequeñas, que están empezando igual que tú, que les apetece más hacer eventos, proyectos, más volcarse, que no la típica marca que vaya 30 años en el sector es muy grande, o en ese momento no requiere de esos eventos, esa no publicidad, porque tampoco tenemos grandes seguidores ni... Pero sí de ese tipo de eventos. Que es más así. Entonces, ¿qué tipo de marcas escogemos? A ver, primero nosotros aquí escogemos las marcas que más nos gustan. Todo lo que tenemos aquí lo probamos. Y si hace falta comprar algo, se compra y se prueba. Y todo lo que tenemos, incluso hay cosas que dices, no tiene ningún sentido. Gente, por ejemplo, se casa con una marca de alimentación y tiene toda la misma marca. Entonces tenemos 4 o 5 marcas de barritas diferentes con un solo producto de cada marca. Me invento, por ejemplo, unos calcetines de... Los de invierno son de una marca. Podéis decir marcas, o sea, no os preocupéis que al final también esto está para eso. O sea, que si tuve dinero y me va a gustar cosa. Pues perfecto, ¿eh? No, pero hasta que no te patrocinen, no diremos marcas. No, no es así. Pero, yo qué sé. Por ejemplo, trabajamos, hemos descubierto una marca que se llama Ecolac, que es una marca de aquí, catalana, que hacen unos isotónicos, bebida energética con carbohidratos, geles, yo qué sé, todo lo que son recuperadores. Buenísima, nos encanta, nos encanta. Después hay unos bollitos que es así como si fuera típico bollito japonés con mermelada dentro de sis que nos pirra, las barritas de banana con, es que lleva sal de santa madre, nos pirra. O sea, bueno, es que no tenemos típico dos o seis, o tal, ras, o tenemos lo que nos gusta, lo que intentamos. Porque tú, Manu, vosotros, ¿cómo elegís un poco las marcas? ¿Qué marca tienes, por ejemplo, de bicicletas? Y digas, oye, ¿por qué has metido esta marca? Yo sé que llevas, por ejemplo, Aurum, en vuestro caso, ¿tenéis? Pues, o sea, nosotros, yo creo que todavía estamos en un proceso de encontrar nuestras marcas. Empezamos hace dos años y es un poco lo que comenta Lucas, que la suerte también de ser pequeños, pues que no tenemos que casarnos con nadie y, oye, podemos probar muchas cosas siempre sin intentar no volver loco al cliente. También la suerte que tenemos es que estamos todo el día con nuestros clientes, pues estamos montando en bici con ellos y te tienes que fijar un poco y ves un poco y hacemos así un poco la elección. Por ejemplo, Orbea, que la metimos hace un año, pues hubo mucha gente que decía, Orbea no pega con el tipo de tienda, pero bueno, lo que sí que veíamos es, oye, nosotros nunca hemos dicho que, o sea, ser una tienda boutique para mí no implica solo poder vender bicis de más de 5.000 euros, ¿no? Entonces, pues perdíamos muchos clientes que decían, oye, os quiero comprar una bici, pero no. Pues, oye, hablamos con Orbea, llegamos a un acuerdo dentro de que Orbea es una marca más clásica en este y le dijimos, oye, nosotros, a lo mejor el típico acuerdo que hacéis vosotros no lo podemos cumplir porque no vamos a meter aquí 30 bicis este año. Y bueno, pues mira, estamos encantados porque al final, pues eso, la Orbea Terra, por poner un ejemplo, pues oye, la estamos vendiendo que da gusto porque, pues eso, es una bici que desde 3.000 euros tienes una bici de gravel, de carbono, que va perfectamente. Entonces, bueno, es así un poco, pero ya te digo, seguimos evolucionando el concepto. Que al final, la gente, o sea, cuando entiende esto, pues eso que has dicho, un poco más tienda boutique, que hay mucha gente que las puede llamar un poco así, a veces las asocia mucho a que, bueno, solo venden cosas caras, ¿no? A mí eso no me gusta nada, el concepto de tienda boutique, la palabra, no me gusta nada, nueva generación me encanta, nueva boutique, no, porque creo que boutique, las otras, boutique, ¿qué quiere? O sea, ¿qué entendemos como boutique? Un producto más caro, más cuidado, yo creo que todas las tiendas, por muy tienda muy pequeña, muy grande, quizá todo el mundo cuida el producto a tope y creo que no tiene nada que ver, creo que todo el mundo se esfuerza al máximo en cualquier tienda, en cualquier, para hacerlo lo mejor posible y cuidar a su cliente lo máximo posible. Que sí que hay casos, problemas que muchas veces creo que se relaciona las tiendas tradicionales con la típica persona que lleva 20, 30, 40 años en el sector, está quemadísima y ya, pues bueno, tira de inercia, hace lo que hace y va haciendo. Entonces, creo que se la asocien poco con eso, pero creo que eso cada vez queda menos y es minoritario 100%. Sí, porque al final, no nos podemos olvidar una cosa, que al final os dediquéis a vender. Entonces, No, esto es un negocio, es un negocio, hay que ganar dinero, aunque sea poco, pero hay que ganar el máximo aunque se gane poco, quiero decir. Eso es, entonces al final, pues como tú has dicho Manu, pues ves una necesidad que tienen tus clientes y al final no es más que cubrirla con la marca que vosotros veáis en este caso que más se pueda acomodar a esos clientes o lo que haga falta, ¿no? Entonces, pero aparte de las marcas, me gustaría saber si, bueno, no sé, ahí yo he visto tiendas de un poco más de vuestro estilo que tratan de integrar un poco más cosas dentro de la tienda, no sé si estudios biomecánicos, si a veces pues incluso entrenamientos o nutrición, no sé si alguno de los dos tiene alguna cosilla de esa. Nosotros tenemos eso, hacemos estudios biomecánicos, estamos súper contentos con Emi Molina, de Fildo Cycling y un tío de Gerona que es un erudito del campo, es una bestia, estamos encantados y después también ofrecemos entrenamientos, tenemos entrenador y a ver si próximamente podemos incluir algo de nutricionista. Claro, digamos ese servicio 360, no sé si vosotros, Manu, hacéis alguna cosilla así o bueno, tampoco sé el tamaño de la tienda y un poco más pequeño. Sí, bueno, nosotros un poco también por la necesidad de, pues a la hora de vender bicis, oye, poder al final cuando a veces una bici pues de una gama alta por decir así, pues oye, quieres que todas las medidas estén perfectas, ¿no? Entonces, bueno, hace unos meses compramos a Shimano el nivel 1 que llaman ellos de estudio biomecánico que bueno, pues por un lado nos permite pues eso, cuadrar todas las tallas y todas las medidas de la bici y por otro lado, pues oye, que sea una línea adicional de otra línea de negocio de la tienda, ¿no? Porque además dentro de la M30, digamos, en Madrid tampoco hay tanta oferta, ¿no? De estudios biomecánicos, entonces eso. También estamos ahora, hemos empezado a colaborar con un entrenador que tiene un box aquí atrás, detrás de la tienda a apenas 100 metros y bueno, hemos empezado a trabajar tanto con Aurum como con Orbea para el servicio de alquiler. Entonces, bueno, que era un tema que yo creo que en Madrid también estaba un poco escaso. 100%, o sea, no hay nada en Madrid. Tú viajas a Madrid, quieres alquilar algo y a nivel de bicicletas, bueno, Bas creo que sacó algo que tiene algo para alquiler y demás, pero es difícil encontrar una bicicleta que no sea una bici de paseo, básicamente. Claro, entonces eso sí que lo vimos y bueno, vimos que nos lo estaban demandando, entonces bueno, como también, pues oye, hay que ir poco a poco con esto, que tampoco te puedes meter a toda de una y pues eso, hemos empezado ahora con el alquiler, así que bueno. Bueno, eso que también. Es lo que tú dices, intentar al cliente acompañarlo en todo, desde montar la salida del sábado hasta el entreno en tres semanas, hasta la reparación, la equipación, yo qué sé, absolutamente todo y así me dices el entretenimiento, o sea, lo más divertido aquí, entonces los viernes por la tarde cuando viene aquí todo el mundo comentándolo, supongo que los pasarán, no sé si el viernes o otro día los pasarán a ti, Manu, bueno, organizando el fin de semana, este puerto y otro voy a meter a ti, tú me vas a meter a mí, yo te voy a apretar ahí, tú me vas a apretar aquí y van pasando, van pasando los personajes, un personaje tras otro y hacer un poquito de familia. ¿Tenéis algo de zona social dentro de vuestras tiendas? No sé, ¿algún tipo de cafetería o alguna cosa así? No, café no tenemos. No, estamos en ello. Nuestra tienda, ahora haremos una ampliación, el local es muy grande y hemos ido abriendo despacito por ese miedo, bueno, ese miedo no, por hacer el proyecto por fases, ya tenemos una tienda chiquitina y nuestro local es muy grande y ampliaremos y haremos una zona social con no sé si café o no porque también el cliché de tienda de nueva generación con café y de eso también me también me tira, a mí personalmente, el resto de trabajadores de la tienda les encanta, pero me tiro un poco para atrás el típico tienda moderna, tiene que tener café, tiene que tener tal, prefiero poner una máquina. He dicho café, pero al final cuando hablamos de café es un sitio para terminar, sentárselo un poco así. Sí, pero al final todo el mundo tiene café, prefiero meter una máquina de zumos, no sé, todavía estamos discutiéndolo entre todos. Tú, Manu, no sé si tienes algún trocito que siempre veo ahí. Sí, nosotros tenemos aquí la zona que llamamos un poco más de eventos para algún viernes, jueves que hacemos alguna charla de mecánica, pues tenemos una grada que se mueve, tenemos la Rocket de café, como no, ahí no fuimos muy originales, la verdad, pero bueno, la verdad que hubo un momento en la tienda cuando abrimos que entraba casi más gente por la Rocket que por las bicis, o sea que... Lo importante es que entren. Tal cual. Eso, tal cual. Y sí, bueno, y la verdad estamos trabajando ahora un proyecto muy chulo para este año que es, bueno, aquí cerquita si todo va bien, no sé si antes de verano o después, pero bueno, la idea es abrir un concepto de restauración con la marca Dog Days, pero bueno, a eso sí que estamos trabajando y creemos que sea un punto también de, pues eso, donde empiecen las salidas, donde acaben y que sea pues también para toda la comunidad, pero que también atraiga más gente. Justo, porque yo creo que ahora que dices eso de atraer más gente, lo que habéis conseguido, yo creo que a veces con este concepto no es atraer justo a las nuevas generaciones, ahora que decimos tienda de nueva generación, pues a esas nuevas generaciones que igual se están metiendo al ciclismo, no son ciclistas de estos que ya como antes has dicho que llevan 40 años montándonos y que no son gente nueva que lo que buscas pues son comunidades, cosas un poco más sociales, igual no tanto de entrenamiento puro y duro es algo aquí a entrenar fuerte, sino la parte de social ride, esto que se está llevando mucho, no sé, si vosotros habéis notado también que lleváis gente más joven o no. Sí, o sea, nosotros al final y yo creo que somos también nosotros, los que lo llevamos el proyecto, también ese tipo de perfil, que a lo mejor parece hay veces que dices si no tienes un 30-32 en Morcuera no puedes montar en bici y es que hay tanta gente que utiliza la bici para hacer un poco de deportes y oye, que se mete sus apretones pero que no, pues a lo mejor no tiene tanto, tanto nivel pero que lo disfruta igual que el de el otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que nos hemos centrado mucho y que cada vez pues estamos un poco, al final nos está creciendo bastante el volumen de la comunidad, intentamos que haya un espacio para todos desde pues eso, gente que quiere disfrutar de una manera más tranquila, gente que ya lleva más tiempo y que se empieza a apretar y luego pues oye, gente que de verdad se quiere apretar y que sale los fines de semana a darlo todo. Nosotros eso lo tenemos que mejorar porque la cosa ha ido subiendo de nivel y ahora ya está complicado, no te puedes dejar ni abandonar porque macho está complicado. entonces sí que hemos hecho algún, hacemos, pero vamos, el 80% de los eventos o de salidas es para un nivel correcto, es para gente que anda bastante y toda la gente y sobre la gente joven todo lo que son nuevas generaciones, gente joven que empieza, o sea, no sé vosotros pero aquí son los más enfermos, o sea, todos van a entreno, los jóvenes solo quieren entrenos, vatios, series, es espectacular, no vienen en plan social, empezar a probar, no, 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 prueban un mes y al mes ya están pero echando horas pero en plan 12, 14 horas, 12, 14 horas, 9, 10, 12, 14, todos. Y bueno, un gran amigo y nos encanta ayudar a esa gente que empieza, chicos jóvenes que bueno, tenemos un caso aquí en la de Alex que le tenemos mucho cariño a todos, le llamamos niño y el tío hace dos años que monta en bici y es un auténtico animal ahora mismo pero es el que va más rápido de todos y es un animal. Está bien ahí verlos crecer. En este sentido, bueno, es orgulloso, es divertido, te puedes meter con él porque sabes de dónde venía y cómo estaba y cómo estaba ahora y es en verdad lo importante, o sea, es una tienda, hay que hacer negocios pero pasarlo bien y ir en bici creo que es lo más o nosotros por lo menos lo que más priorizamos. Sí, sí, está claro. A ver, yo creo que es algo bastante interesante en este caso, yo sé que Manu monta en bici porque he montado con él pero que el concepto al final es que también vosotros salgáis, al final queda que el cliente esté en algún momento en contacto con el dueño de la tienda, con el mecánico, con el que sea, en estas salidas. Esto es muy, bueno, a mí me desgasta mucho, estás toda la semana trabajando, estás muy cansado, estás ya pensado en bici todo el día y el sábado, pues venga, sal otra vez y no sé tu mano, pero a mí me toca remar todos los llanos y lanzar todos los puertos al principio para animar un poco el cotarro para que todo el mundo se divierta, se lo pase bien y ese es, entonces, bueno, cansa y no sé cuánto tiempo lo podremos aguantar, lo aguantaremos el máximo posible, pero está siendo duro, está siendo duro. Sí, yo creo que el primer año llegué, abrimos en octubre y llegué a julio ya que decíamos que no puedo más con la bici, porque claro, todas las salidas, todos los fines de semana, luego los viajes de verano y me acuerdo, llegué al último viaje de verano y dije, no puedo más, no puedo más, no quiero bici, estuve dos meses sin montar en bici porque era como primer año, todo bici, bici, bici y tal, pero bueno, también es verdad que por otro lado dices, qué suerte, que mi curro es montar en bici, somos unos afortunados, es cierto que a veces hay gente que, o sea, cuando toda la gente que sale con vosotros y demás, hay una parte que cuando tú organizas salidas no dejas de estar trabajando, quiero decir, al final, eso hay que saber, porque yo he visto a gente de tiendas que al final organiza salidas los fines de semana y se pone a tirar, se pira y es el más fuerte o son dos o tres sus amigos más fuertes y al final no hay estructura en los grupos, entonces, bueno, vosotros al final, que esto ya os lo digo desde fuera, que es cierto que tenéis que, o sea, al final, es parte del trabajo salir en grupo y ahí es así. A Manu no sé si le pasará, yo cada evento, salida o cosita que hago es relación uno-uno en ventas, o sea, un sábado, salgo un sábado, monto una salida, me pongo el mallot nuevo que ha salido de tal y por lo menos alguien me pica uno, tal, no sé qué, salida tal, pam, no sé qué, mira, oye, comida, todo, probas la barrita, pum, sabes que el viernes que viene te vendrán y se te van a dar un par. Es marketing, puro marketing. Sí, es marketing, o sea, es eso. Nos convertimos en prescriptores, o sea, al final la gente confía mucho en lo que nosotros decimos y en las cosas que llevamos, porque tú no vas a llevar una bici que consideras mala con toda la oferta que tienes, entonces la gente dice, joder, pues si lleva esta de todas las que puede llevar, pues oye, será por algo, o si está comiendo esta barrita de todas las que puede tomar, pues será tal, entonces yo creo que ahí, pues eso, también te ganas mucho la confianza del cliente. Justo, a ver, en ese caso yo como entrenador fue un paso un poco lo mismo, la gente al final que entrenas pues confía mucho en ti, y entonces al final saben que siendo entrenador y que buscas rendimiento, pues y encima en mi caso que también monto en bici, pues dices, oye, pues si este chaval, pues esta persona hace esto, pues supongo que mal del todo no irá, nunca sabes si te va a ir a ti, a lo mejor no irá. Es que si lo juntas con que todo lo que vendes lo has probado antes, tú realmente estás conforme y te ha funcionado, loco, tú lo recomiendas desde el corazón y dices, mira, yo te recomiendo, creo que se diría súper bien y la gente, si eso sí, lo prueba y hay algunos que te sale bien y hay algunos que dicen que no, es decir, pero es eso. Y nosotros también desde aquí, lo que potenciamos mucho y creo que es muy importante con nuestro tipo de tienda es enfocar en el, en el, con quién sales, no con qué sales, o sea, no con qué bici, no le damos importancia si vas una bici más, una bici menos, si vas con vestido, con lo último, si no, a nosotros, os lo digo verdad, nos da absolutamente igual y se nos confunde mucho nuestro tipo de tiendas de, si no vas con lo del último año, si no vas tal, tal, no, aquí viene gente con bicis, no, no es la mayoría, pero sí, hay algún caso que viene con luego tres platos que anda y funciona, pero no hay ningún problema, lo importante es ir todos, divertirnos y tal, que sí, que es importante el material, claro que sí, vendemos material, pero lo importante es con quién sales y disfrutar, eso es lo más importante. Justo porque hablando un poco así de lo que estás diciendo, de con quién sales, de comunidad y demás, o sea, yo quiero preguntaros, ¿cómo de importante es la localización geográfica en vuestro tipo de tienda? Manu, bueno, si quieres tú. Bueno, nosotros le dimos muchas vueltas porque es verdad que por cómo es Madrid, sí que teníamos claro que lo queríamos en la ciudad de Madrid, pero no sabíamos si hoy en el norte, o sea, más o menos decíamos, bueno, cerca del Bernabéu, más arriba o más abajo, pero cerca del Bernabéu y al final pues fue un poco porque encontramos el local y dijimos, pues entramos, me acuerdo, entramos al local y dijimos, el taller puede estar arriba visto, tiene los metros perfectos, bien de precio en una buena zona de Madrid y cuadró, pero la verdad es que yo creo que no hay una buena respuesta porque luego ves tiendas que a lo mejor están en una localización más rara que dices, oye, a priori no y ves que funcionan bien y al contrario, ves otras que a priori tienen una localización perfecta y parece que no funcionan del todo, entonces nosotros es verdad que estamos muy a gusto aquí en un núcleo urbano muy grande con mucha densidad y es verdad que el perfil de gente que se une normalmente a Dove Days pues oye, es el que vive por la zona. Nosotros fue porque nosotros somos aquí de Barcelona y abrimos la tienda porque no encontrábamos exactamente lo que queríamos, lo que necesitábamos, no encontrábamos un taller que nos lo hiciera o no lo supe encontrar con la calidad que quería y que nos diera pues bueno, tener esta comunidad con la que yo me sintiera, sí que habían otras tiendas y tal, pero no me sentía cómodo, con las que yo me sentía cómodo y con estos valores que hemos comentado hasta ahora. Entonces, buscamos por el barrio donde estamos que es el barrio de Sarrián, Barcelona y no había nada de este estilo con un buen taller principalmente nosotros creemos somos una tienda de nueva generación pero somos una tienda de nueva generación con un buen taller, nos basamos en el taller principalmente, tienda pero tenemos un muy buen taller y somos gente de taller y somos mecánicos, no cambia pieza, somos muy buenos y creemos que somos muy buenos mecánicos y es lo que nos gusta. Entonces, la localización comercial pues nos daba bastante igual, sabíamos que si hacíamos un buen trabajo en taller la gente vendría y el barrio estaba falto de este servicio de mecánica rápida y de calidad y entonces por eso decidimos a ver aquí estamos en una calle súper poco comercial o sea, pero súper poco comercial significa con un muro a la derecha y todo edificio a la izquierda de vivienda, o sea, no hay ningún local comercial al lado, en absoluto ninguno. Hombre, aquí tengo que mencionar que es cierto que los dos estáis en grandes ciudades que sí que es cierto que creo que es importante a la hora obviamente de generar esa comunidad porque al final oye, si nadie te va, si vives con todo el respeto a Castilla Mancha, pues si vives como es mi pueblo que está en Castilla Mancha que hay cuatro gatos como se suele decir, pues es complicado hacer una tienda de este estilo, al final te tendrías que ir a una tienda pues más, no sé, me invento, para niños porque ahí hay niños y no para otro estilo, ¿no? Por decirlo mal, entonces al final yo creo que sí que el hecho de que estéis en grandes ciudades pues es clave, ¿no? Bueno, aquí me preguntan algunos de la gente que he puesto un comentario en Instagram para que me pusiesen también algunas ideas, bueno, todavía no me voy a meter pero antes quería preguntaros qué os hizo abrir las tiendas, es decir, porque al final como tú antes has comentado Manu, vosotros ya os metisteis sabiendo que había tiendas online, que se iban, no sé si vosotros ya tenéis en vuestra mente que todo iba a tender hacia el online, incluso las bicicletas y a los materiales y demás, o sea, entonces, ¿qué os hizo realmente? Es decir, voy a abrir una tienda de ciclismo de este estilo porque le puedo hacer, pues le puedo dar este concepto, me gusta, no sé, ¿por qué lo hicisteis? Contando un poco. Bueno, nosotros, en nuestro caso, durante la pandemia, me acuerdo que con Javi, que es mi socio, pues nos empezamos a compartir, ya habíamos hablado alguna vez de montar alguna tienda de bicis y empezamos a compartir conceptos que estaban saliendo en Estados Unidos, por Europa, incluso alguno en Barcelona y decíamos, en Madrid falta algo así, un poco que le dé una vuelta al concepto tradicional de bicicleta y también yo fui un poco porque veía que yo me dedicaba a los centros comerciales y veía que había, pues oye, que en crossfit, que en fútbol y que en otros deportes, como que tiendas tiendas que eran de deporte, pues como que se convertían en marcas más allá y montaban conceptos muy chulos de retail, por decirlo así, pero al final somos conceptos de retail, ¿no? Y fue un poco, pues esa espinita de decir, joder, ¿por qué en el deporte que yo estoy empezando a ser un loco, por qué no hay nada así, ¿no? Y fue un poco eso lo que nos lanzó y bueno, aquí estamos dos años después. Dos años, claro, porque los dos sois, los dos sois jóvenes, para así decirlo, dos años tenéis vosotros el Dockdale, dos años y medio, tenéis vosotros 512. Entonces, ¿qué te hizo a ti, Lucas, el plantearte? Bueno, no sé si tienes socios también, ¿lo vistes tú? Bueno, mi socio es mi hermano, mi hermano. Nosotros veníamos de, yo me dedicaba a otro negocio, bueno, me dedico a otro negocio y en el COVID tenía tiendas de motos y en el COVID nos, como que le dices, nos arruinamos, teníamos cuatro tiendas y de cuatro tiendas tuvimos que cerrar tres y entonces nos creímos que nos sobraba mucho tiempo pasar de cuatro tiendas a una sola tienda de motos y dijimos, ah, aquí nos sobra tiempo y el epígrafe económico de reparación de motos, el epígrafe económico de reparación de motos y bicicletas. Por lo tanto, el epígrafe económico para desarrollar otra actividad no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente abrir un local y podía empezar a reparar bicicletas. Yo llevo montando bicicletas pues con licencia desde los 14 años toda la vida. Entonces, es aquello que sabes un poquito más que el resto, no, pero se te da bien, llevas toda la vida y entonces, bueno, pues tienes aquel conocimiento pues de años, 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 años y entonces, bueno, siempre se hacía un poquito más que el resto y sabíamos de mecánica y nos hacíamos nosotros las bicicletas, entonces, no nos suponía un gran esfuerzo abrir una tienda, creíamos, técnicamente. Luego ya se va complicando. Jú, entonces, conocí, bueno, me presentaron a Héctor, nuestro mecánico y decidimos mi hermano seguir en el negocio de las motos y nos tuvimos que partir y yo, bueno, seguir los negocios en activo, él también es socio aquí 50% y soy 50% de las motos. Entonces, con Héctor estamos desarrollando desde hace dos años y medio la actividad aquí y nada, muy contentos y todo es claro, lo que te decía, el taller, si lo tenemos claro, en el taller vamos tranquilos, tranquilos, quiero decir, en cuanto a la gestión de taller, tranquilo, porque él es un profesional que lleva muchos años en el sector y yo de taller, sé llevar talleres desde hace muchos años, pero tienda es otra historia, tienda, no tengo ni idea, o sea, ni idea, no tenía ni idea de, tengo muchos, tengo amigos del sector que son comerciales, que trabajan en marcas, que te ayudan, que te echan una mano o de deportes y de retail pero claro, llevar una tienda como tal no tenía ni idea y sigo sin tener ni idea, voy aprendiendo. Pues justo un poco de las tiendas, de la parte de tiendas la que quería hablar ahora y es, vamos a hablar un poquito de precios, también de si vosotros pensáis o que esto que estamos viendo ahora, o sea, cómo estáis viendo la evolución del mercado, si es una burbuja, si no, porque ahora nos empezamos a encontrar con precios relativamente, todo ha subido, eso obviamente, pero no sé si es el mundillo de la bici a nivel conceptual también está viviendo como una especie de burbuja, pero no sé si vosotros lo veis como una burbuja, lo veis como algo natural, ¿cómo lo veis desde dentro? Bueno Manu, tú si quieres. Bueno, yo lo que sí veo al final el ciclismo te permite llevar la bici que lleva tus ídolos y el corredor del Tour de Francia, eso es un concepto que no pasa en otras disciplinas, entonces de ahí que sean los precios tan altos y que al final tú llevas la misma bici que lleva el ganador del Tour, por decirlo así, que haya cierta burbuja, yo de los dos años que llevamos sí que creo que ahora estamos en un punto donde empiezo a ver diferentes estrategias de las marcas para disimular bajadas de precio, veo algunas marcas generalistas que están sacando sus propias ruedas por ejemplo y ya te venden la misma bici que el año pasado pero esta vez con rueda de carbono por un precio más bajo que el año pasado con rueda de carbono, entonces sí que veo que las marcas todavía no quieren hablar de bajadas de precio pero que bueno yo de hecho Factor sí que veo por ejemplo que mantiene Aurum me he visto que mantiene pues ya no nos hemos llevado este año o parece todavía no ha llegado ese subidón que muchas veces te encontrabas con que de repente te llevaba una subida de precios y decías pero si tengo bicis aquí todavía con el precio anterior y sé que hay muchas bicis en el mercado con las nuevas que pedías tenían ya el precio actualizado pero todas las que tenías por decirlo aquí pues tenían el precio bajo y dices tengo que competir contra eso entonces yo sí que creo que estamos en un momento que por lo menos se está aplanando la curva y que parece que no va a subir mucho más en los próximos meses también a nivel de componentes creo que está bajando ¿Tú lo ves Lucas? Nosotros vamos yo creo que los precios bajar no van a bajar se puede ajustar algo a la baja pero bajar no conozco nada que haya bajado o sea se ha ajustado en alguna cosa una oferta puntual pero no hay nadie que bueno o por lo menos en mis marcas nadie ha bajado tarifa al revés nosotros por ejemplo trabajamos con BMC BMC parece que en 2000 juraría quizá me equivoco pero en algún modelo de los vamos sobre todo lo que vendemos nosotros es la SLR01 que es la de carretera en 2022 subió 500 euros y en 2023 más que ha subido 500 más si no fue en 2021 fue en 22 o sea que ha habido pam pam subida igual es decir ha subido el PVP pero también ha subido el precio de compra nuestro o sea no solo el PVP y se aumenta nuestro margen sino que ha subido absolutamente todo bueno en componentes sí que se ve sí que se ve mejores precios pero creo repito creo que es por algo de ofertas porque ahora oferta y demanda creo que ahora hay un excedente sobra vamos a hacer unos precios especiales fíjate que nadie ha decidido bajar tarifas simplemente hacen Shimano salida especial grupos tal 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 con potenciómetro tal 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 y hacen un descuento un precio espectacular y dices ostras claro porque vosotros al contrario un poco igual que las tiendas tradicionales sí que ya igual tienen muchas no sé si relaciones con proveedores y demás no sé si vosotros al final estáis también que habéis escuchado un poco los dos podcasts tenéis también esa guerra con proveedores o o al revés vais un poco más al ser un poco igual más pequeños entre comillas no sé si decirlo así exactamente pero como que no tenéis tanta guerra con ellos y vais un poco más por libre no sé muy bien cómo lo gestionáis sí sí a nosotros por ejemplo nos ha pasado lo mismo que en otros podcast la guerra es la misma vienes implantas a esos precios los encuentras más baratos fuera lo único que bueno nosotros o que nos consuela o me consuelo yo porque Héctor lleva más años y los ha visto todos como profesional entienda que bueno que nosotros ya nacimos así así de jodidos entonces bueno pues este año por lo menos tengo bicis para pedir en 2021 tenía que comprar lo que había o sea vino un señor de BMC me dijo compra muchísimos miles de euros y solo me quedan cuadros amarillos fosforitos y tú cómo voy a vender yo cuadros amarillos fosforitos si la gente solo quiere los 54 negro con un tegra o sea pues no pues amarillos fosforitos y ahora por lo menos este año hay cuadros para pedir bueno buscándole el lado positivo siempre y estoy con cintura ahí buscando oferta de aquí oferta de allá y lo importante es el cliente si tengo que pedirlo por internet se pide por internet y si no pues no pero y si y según los otros podcast nos hacemos implantaciones hago implantación de BMC hago implantaciones de de totalmente con todo te toca hacer programaciones te toca hacer programaciones también y hacer inversiones grandes al principio si yo a las a las otras tiendas que tuviste los podcast también los entiendo pero si y creo que es importante para que te salga un margen bueno porque el margen cada vez es más justo más ajustado la gente te pide el maldito descuento este que tenemos que no hay manera que no hay manera de sacarlo pues hay que comprar bien hay que comprar bien es muy importante para poder ganar dinero es muy bien Manu y tú cómo lo cómo lo hacéis con las marcas que tenéis también tenéis que hacer programaciones grandes tenéis que poner mucho dinero os la dejan hay gente que se la dejan depende de las marcas las dejan a no me acuerdo cómo se llama esto que lo pagas después o depósito en depósito sí yo un poco también con Lucas que al final cuando nacimos me acuerdo de primer pedido de cadenas que hicimos lo compramos en Deporvilas pero porque no había te metías en Simano y no había entonces claro cuando has nacido así el día que arrancamos la tienda todo pues ahora meterte en el B2B de Simano y ver que hay de todo está chupado ahora pues dices joder pues oye me cambia mucho por mucho que en Deporvilas siga este más barato que en tu B2B y dices bueno esto es otro tema pero pues eso ahora te cambia mucho y desde luego es más fácil es más fácil que hace dos años entonces por ese lado pues nos miramos en el lado positivo y con implantaciones la verdad nosotros siempre hemos sido un poco ahí radicales en el sentido de que nos hemos plantado mucho y hemos dicho oye marca que quiere hacer aquí una implantación que consideramos absurda o abusiva pues hemos dicho que no vale y o sea no no te iba a decir yo creo que sin decir marca pero que el hecho de este concepto justo vuestro de tienda de darle mejor imagen a las propias marcas que tenéis os ayuda también yo creo que en ese sentido a la hora de dirigirse al marketing ya no es tanto oye yo te pido sino oye tú ves que estoy haciendo un buen marketing de tu propia marca lo estoy haciendo bonito lo estoy haciendo tal eso también hace que las marcas de alguna manera igual puedan decir oye esta persona no solo es venta sino que también me está creando pues un contenido de marca o una imagen de marca positiva sí justo o sea intentamos también o sea siempre que nos sentamos con un proveedor pues lo intentamos ver así y otro de los puntos en los que intentamos cuando elegimos una marca que preguntabas antes es decir vale o sea empezamos una relación comercial pero o sea yo quiero tener acceso a tu departamento de marketing saber que si yo te lanzo un evento va a haber cierta proactividad y que me vas a responder ¿no? y que no sea pues lo que decía antes un Excel yo me acuerdo un proveedor que vino aquí de una marca grande de bicis que me dijo bueno el primer año pides 30 bicis y me hizo un Excel en un momento que me dijo estas son las 30 que yo creo que vas a vender el primer año y le dije pero vale pero ¿dónde las meto? en esta tienda ¿no? o sea ves cómo está todo entonces pues sí que hemos sido muy radicales con las implantaciones y les hemos pedido oye probablemente no vamos a ser la tienda que más bicis te va a vender y oye y lo sabemos pero pues yo creo que sí que vamos a hacer un trabajo de marca que oye que a largo plazo nos beneficiará a los dos hay marcas que lo entienden hay otras que no y hay marcas que entran en database y hay otras que no y eso es un poco la situación en la que estamos sí no sé si a ti Lucas te pasa un poco también no sé si o es más igual o un poquito diferente a ver es exactamente lo mismo pero nosotros lo que priorizamos es el producto si sé que es un producto es bueno que lo hemos probado que va súper bien que lo vamos a poder vender pues bueno hemos hecho el esfuerzo como puede ser el caso de BMC BMC entonces somos BMC y claro el primer año de hacer una implantación es la misma para todos lleves 2, 3, 4, 20 años a niveles pero nada más si el nivel cero cuando empiezas en un pues bueno sin saber qué te va a entrar si va a venir un mountain biker va a venir un carretero o quién va a venir pues bueno eso es muy complicado y tienes que hacer un salto de fe así en la letra porque aquí dime dime que sí que sí que a ver que como marca así más grande o más mainstream pero que no es el caso que creo que es de las menos es BMC y después sí que trabajamos con otras marcas más chiquitinas que sí que podemos trabajar como dice Manu con bueno pues o en depósito o con unidades o o con Vimo y nosotros lo hemos hecho de cara a hacer una apuesta a futuro pues recogimos BMC y ahora ya vemos como le estamos dando la vuelta como nos necesitan a veces como alguna acción de marketing estamos involucrados como claro y eso es eso es bonito es lo que estamos recogiendo este año estamos empezando a ver esos frutos justo pues si has mencionado futuro y es justo un poco hacia donde quería tiraros un poco ahora la caña de bueno viendo un poco cómo habéis progresado vosotros en esta parte jóvenes que sois entre comillas de tienda pero cómo lo veis en estos próximos bueno os diría tanto de este año como próximos años más bien sabes cómo creéis que va a rotar el concepto porque yo en otros podcast hablaba y sabes aquí al final decía por ejemplo yo en el caso de los distribuidores yo decía oye pues creo que poco a poco los distribuidores van a ir teniendo un poquito menos de sentido ojalá oye me escuche algún distribuidor y venga aquí al podcast a hablar un poco de cómo lo ven ellos pero un poco así lo veía igual que también a nivel conceptual las tiendas un poco más tradicionales yo lo hablaba con Hugo en este caso de Flix que tengo mucha más confianza con él y decía hostia es que igual igual no os estáis adaptando del todo a las nuevas a las nuevas tendencias a lo nuevo que está saliendo no sé vosotros un poco cómo lo veis o cómo creéis que se puede proyectar un poco el mercado y vuestro comercio en este caso no sé bueno Manu si quieres yo bueno dentro de que soy el novato en el sector y todo pues oye todo aprendiendo pero yo creo que vamos a un escenario en el que yo espero que las implantaciones de las grandes marcas se acaben y que de alguna manera las marcas y los distribuidores se den cuenta que porque ahora mismo se da una situación que es que las tiendas algunas tienen mucho stock otras no tanto pero lo que está claro es que todos los distribuidores y todas las marcas tienen sus almacenes llenos y esas bicis están ahí y no las está viendo el cliente si consigues pasar esos almacenes a las tiendas en un formato más de depósito porque muchas veces se dice no es que si te la dejo en depósito no vas a poner la misma fuerza comercial y la respuesta es siempre perdona yo como de esto tú no si yo vendo esa bici o sea yo voy a tener que para pagar mis facturas tú no entonces es traspasar yo creo ese stock que tienen todas las grandes distribuidoras y las grandes marcas pasarnoslo a las tiendas y que de alguna manera no tengamos que hacer ese esfuerzo económico porque al final lo que están viendo es que se están cargando tiendas por no poder pagar las implantaciones entonces yo creo que cada vez se va a ver tiendas con menos stock y espero que en algún momento ese stock todo sea en depósito o parcialmente sea en depósito y que sea un 50-50 a ver desde nuestro punto de vista claro trabajaríamos mucho mejor en depósito o sea ojalá me dejaran todas las bicis aquí y las voy vendiendo las voy sacando las voy cobrando margino o incluso comisión o sea me da igual pero pero yo creo que es muy importante quizá voy a hacer un testo creo que una implantación es muy importante una implantación mesurada coherente y con sentido común creo que es muy es muy importante porque si no al final si todo el mundo tiene las bicis en depósito es que al final todos seremos el mismo tipo de tienda tú tu mano y yo acabaremos teniendo las mismas marcas porque la bici que lleve Pogacar este año la bici que lleve Lineos el que viene todo el mundo querrá las mismas bicis según no digo resultados de competición pero es decir según tendencias y modas y acabaremos todos con las mismas bicicletas los mismos tipos de tiendas con las mismas marcas que creo que haciendo una pequeña implantación verás las tiendas que se quieren mojar con esa marca las tiendas que quieren ir apostar por ese otro producto y que es una manera de diferenciarnos que estoy contigo que sería mucho más cómodo trabajar en depósito pero mientras sean capaces las marcas y vean el fallo que han tenido de volverse de volverse locos con en pospandemia de vender 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 porque no nos equivoquemos que este este problema que ha habido ha sido por las marcas no han sido ni los distribuidores ni los comerciales esos son asalariados y al final simplemente han tenido una presión desde la marca para enchufar material y enchufar material y enchufar material entonces si ellos son conscientes que con pequeñas implantaciones tú te mojas con la marca apuestas por la marca y mi tienda tendrá unas marcas y será diferente a la tuya siempre porque tendrás tú unas marcas y yo no porque tú llegarás antes o porque harás más marketing que yo o lo harás más bonito creo que con una pequeña implantación con sentido creo que nos ayuda a diferenciarnos unas tiendas de otras en cuanto a marcas ya no digo ni mejores ni peores ni más grandes ni más pequeñas nos ayudaría a diferenciarnos un poco bueno o sea ahí Manu si yo o sea puedo entender el punto de que una implantación te pues es una muestra de confianza tanto a tu cliente como a la marca pero yo por ejemplo en mi caso nosotros la marca que más vendemos en la tienda a nivel de bicis con diferencia es Factor nunca he implantado Factor nadie de Factor no sé si esto se podía decir pero bueno nadie de Factor nunca me ha dicho implanta vale bueno pero el primer pedido que has hecho ha sido un poco considerable entonces ya se ha considerado como la entrada nunca he tenido más de tres cuadros en la tienda de Factor y es la marca con diferencia que mejor he rotado entonces digo joder ¿por qué no puede ser así con el resto de marcas? entonces que también también es verdad que a lo mejor pues oye nos ha funcionado por lo que sea mejor que otras bueno pero algo algo asequible con marcas como es una marca pequeña como es Factor Marco me encanta pero es decir quizá pues es eso son tres cuadros o son cuatro cuadros o cinco cuadros son algo algo así porque por ejemplo hemos trabajado con alguna marca que no necesita ningún tipo de placentación y va con depósito y ves que la tienda la tienda al lado la tienda al lado y a mí sí que me ha pasado soy 100% sincero tener es muy diferente cuando tienes una bici en depósito que cuando tienes una bici pagada a mí me pasa si tienes una bici pagada sabes que la tienes que sacar sabes que te van a venir bastantes más bicis sabes que tienes que ir sacando bicis siempre y cuando sea el producto que le cuadra al cliente yo ahí lo que veo yo ahí lo que veo también es que si la tienes pagada o sabes que te van a llegar facturas de esa bici y estás en un momento financiero a lo mejor que no estás del todo bien por decirlo así ahí es donde corres el riesgo de empezar a bajar precio y al final es entre todos si a todas las tiendas les va a pasar y al final nos hacemos daños unas a las otras entonces con un sistema en depósito los problemas financieros no podrían venir por las facturas podrían venir por otros temas entonces yo creo que se solucionaría un poco el tema de los precios interesante eso también yo creo que esto es aparte y tendríamos que hacer un podcast solo de precios porque lo de creo no mira ahora esto sinceramente yo vengo del mundo de las motos el mundo de las motos se lo han cargado se lo han cargado en cuanto a la venta de motos nuevas no se gana o sea de precio descuento descuento nadie gana el margen es ridículo pero ridículo quiere decir pocos cientos de euros pero una moto de miles de euros cuando la vende o sea es ridículo y aquí que es lo que está pasando es lo que está pasando yo creo en el mundo del ciclismo tanto descuento 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 al final las tiendas son las más perjudicadas y somos nosotros somos las tiendas si entre todos empezamos a hacer descuento es que no tenemos ninguna necesidad la bici va a salir igual y se va a vender igual pero si el de al lado ya la pone más barata aquí en Barcelona ahora mismo estamos teniendo una guerra muy fuerte de precios muy muy fuerte de precios tiendas grandes y tiendas pequeñas y a mí me da mucha pena porque lo he vivido en las motos y se ha encargado el sector realmente y como sigamos así bueno me va a tener que dedicar al taller y a la ropa y a lo que sea pero a la bici va a ser muy complicado va a ser muy complicado porque hay grandes tiendas que hacen muchísimo descuento y hay tiendas pequeñas que se ven como tú dices Manu ahogadas que están ventilando bicis a coste pero que es un festival y esto es a causa de que las marcas apretaron demasiado las implantaciones 23 y están con el agua en el cuello vale pues bueno otro de los temas y ya último que quería tocar un poco con vosotros es bueno yo creo que sí que es cierto que hay una parte del sector que la hemos medio comentado un poquito así por encima pero sí que habla de este estilo de tiendas como esas tiendas de pijos esas tiendas de pijos tal que es todo carísimo y demás y yo quiero que que de alguna manera os dirijáis a ese cliente bueno aunque yo creo que esa gente que os dice eso obviamente no es vuestro cliente nicho ni mucho menos vale que al final yo creo que siempre hay que saber diferenciar cuál es nuestro tipo de cliente pero un poco qué le diríais o sea como por qué tiene esa visión o por qué creéis que tiene esa visión y qué qué le podríais decir bueno en este caso Manu bueno Lucas si quieres sí no sé has dicho la palabra nicho creo que realmente el nicho somos nosotros o sea somos muchísimos menos o sea hay muchísimo más ciclista que va de de club ciclista de grupeta y que gente vestida con de beige y granate por decirlo de alguna manera que si no se etiqueta tipo así no sé creo que son que son prejuicios que no tienen ningún sentido yo los invito a que vengan a la tienda una tarde que se rían con nosotros que se lo pasen bien y que vengan un sábado y ya está y que vengan un sábado y y lo pasarán súper bien y llegarán a casa reventados y con las piernas que les hará chup chup o sea no le damos más importancia no le damos más importancia creo que si una persona que realmente le gusta la bici no te va o le gusta el ciclismo no no se va a meter contigo por tu aspecto físico ni siquiera si vas una bici buena si vas una bici mala se va a meter contigo si no sabes ir en grupo si no si haces cosas que no debes si no lo haces bien pero por por la apariencia que no le damos no le damos nada importancia y también como solo nos relacionamos con los nuestros tampoco tenemos problemas o sea que bueno tú como lo vienes aquí Manu en Madrid si yo bueno o sea lo primero es que probablemente le entendería que pasara por por delante de la tienda y dijera esta es una tienda de pijos de ciclistas pero también pues eso le invitaría a entrar y yo creo que pues dos salidas después pues sería uno más y luego pues ya vería pues oye si quiere entrar a lo mejor pues en esas en esas nuevas modas que hay tanto de vestir como pues líneas más cuidadas pero sobre todo yo creo que esto es un tema de actitud que si la gente se lo pasa bien yo creo que tú el otro día viste en la salida hasta que hicimos del panettone yo creo que ahí había gente de muchas clases por decir así de todo había de todo y que al final pues oye es gente pasándoselo bien tomando panettone es pues una excusa como una más y ya está entonces pues bueno es lo que dice Lucas son prejuicios y bueno yo creo que los estamos venciendo de hace dos años aquí yo creo que en Madrid a lo mejor que era una plaza un poquito más clásica o eso nos decían pues bueno la verdad que lo hemos escuchado mucho los pijos de Dog Days pero bueno creo que poco a poco la gente se va dando cuenta que esto va de pasárselo bien y que ya está tal cual tal cual y que bueno que al final cada uno maneja sus marcas entonces pues tú ya eres ya decides además ahora que pongo un poco internet pues tú ya decides si quieres pues más tiración a marcas o hacia otras y bueno yo creo que ya vamos a ir vamos a ir terminando para irnos a cenar porque es tarde ¿vale? entonces nada chicos deciros que muchas gracias ¿vale? por este ratito que me habéis dedicado terminé el otro día con unas preguntas que me parecieron curiosas a ver si vosotros las podéis responder antes de irnos y bueno en este caso pues bueno voy a empezar contigo Lucas te voy a hacer tres preguntas ¿vale? una va a ser esa bicicleta que sin presupuesto que tú ahora mismo recomendarías a cualquier deportista que entres ahí y dices quiero la mejor bici ¿la vendas o no? ¿vale? luego ¿cuál es la mejor bici que tú ves a día de hoy que digas calidad-precio y te dice una persona oye me lo voy a inventar en un rango de 5.000 6.000 euros dices ¿qué es lo mejor que te puedes comprar en calidad-precio? o marca puedes decir no hace falta que digas modelo simplemente marca y luego ¿cuál sería la bicicleta de tus sueños? un poco esas tres a ver cómo las ¿qué me puedes decir? la primera ¿cuál era? perdona la primera era si viene alguien sin presupuesto a tu tienda ¿cuál es la bicicleta que dirías? esta creo que es la mejor del mercado si viene sin presupuesto y quiere una bici algo exclusiva y de esto le vendería unas bicicletas que estamos viendo ahora que se llaman Ficcine Matio italianas hechas a mano en Italia diseñadas en Italia pintadas en Italia era un producto 100% italiano y es una bici que es espectacular o sea espectacular nosotros no pensábamos venderlas las probamos y dijimos mierda tenemos un problema ahora tenemos que venderlas y porque nos han enamorado nos han enamorado después la mejor bici calidad de precio creo que Giant TCR es una super bici muy ligera buen rendimiento viene con potenciómetro gran bici gran bici ¿y la bicicleta de tus sueños? y de las que vendo sería una no comparada con la Giant sería una BMC SLR pero lleva cableado por fuera pero bueno me quedaría con la Giant TCR y la bicicleta de mis sueños es que ahora voy muy loco por un cuadro de titanio voy cambiando ahora por ejemplo me haría ilusión hacerme una esto que llaman ahora las neorretro un cuadro de finales de los 90 principios de los 2000 con un grupo electrónico con un Sramit Up de los primeros me haría ilusión algo así que bueno ¿y tu mano en este caso? ¿cómo lo ves? yo sin o sea tirando un poco bueno sin presupuesto probablemente pues me iría a la factor a la Ostro ya hay rumores incluso de que sale una actualización en breves así que yo todavía no sé nada pero bueno algo ya ha salido en los foros yo creo que es una bici para pues eso que va bien en llano y va bien para arriba y sobre todo pues bueno que va muy bien a nivel gama de calidad precio y yo me la me la acabo de me la acabo de comprar estoy esperando porque estoy ahora mismo sin bicicleta de grave pues yo creo la Orbeaterra un poco lo que comentaba antes creo que es una bici que empiezas en casi 3000 euros y ya pues depende del montaje pero bueno nunca te vas a ir a un rango alto de precios en carbono y a lo mejor una bici de los sueños no la tenía muy pensada pero bueno últimamente me ha surgido mucho la curiosidad con Pinarello entonces a lo mejor una dogma y bueno quién sabe si pronto estará por aquí alguna Pinarello en Dog Days y ya que bueno pues nada me han gustado me han gustado las respuestas muy muy diferentes y ahora ya sí que sí chicos nos vamos a ir a cenar vamos a ir a terminando bueno daros las gracias Manu Dog Days los tenéis aquí en Madrid en la zona como ha dicho bien alrededor de la zona Bernabéu 512 en este caso Lucas has dicho el barrio no me acuerdo del nombre Sarriá Sarriá en Barcelona Sarriá en Barcelona así que chicos ahí los tenéis disponibles para lo que necesitéis os dejaré las redes sociales y todo por aquí y nada a vosotros dar las gracias un placer por compartir esta horita que hemos estado juntos y espero que vaya muy bien en todos vuestros proyectos Edu gracias gracias a ti y Manu ver si el año que viene hacemos coincidir lo de Calpe con lo vuestro y lo decidimos el año que viene macho y la liamos gorda de liar alguna juntos que seguro que nos lo pasamos bien trato hecho chicos un abrazo muchas gracias chao chao adiós gracias